Sin conocer no siquiera Con el propósito firme De ofertarle juez y cura Fui a conocer su figura Pa' después no arrepentirme Salió el viejo a recibirme De la forma más atenta Porque se sacó la cuenta Que yo era algún comprador De la cachilita Ford Que tenía pa' la venta Ya calculo a lo que viene Dijo invitándome a entrar Y le puedo anticipar Que es lo que a usted le conviene Con los ajustes que tiene Su arranque es tan impulsivo Que antes de hacer el recibo Puede probarla nomás Y yo pensé Satanás, que padre desaprensivo Le advierto, dijo el anciano Que no es ninguna monada Porque está recién pintada Pero es de tercera mano Que más, dije con desgano Refiriéndome a la hija Pa' arrancar nunca a la hija Porque inundada se atora Y ya más como es pateadora Cuídese al darle manija Y es muy vieja Y es muy vieja, pregunté Carcule, tiene bigote Y un caño que a medio trote Ya empieza a ser perere Cuando pase a ser de usted Trátela con muy buen modo Que aunque están flojos del todo Y aplastados los paragolpes Si no le dan muchos golpes El de atrás tiene acomodo Cuando el peón la necesita Sin permiso me la agarra Pa' salir por ahí de farra Con amigotes que invita Por eso la pobrecita Con la trompa hecha pedazos Conoció todos los pasos Y la picada más mala Y de andar entre los talas Me la han curtido a pinchazos Con razón esa vizcacha Salió a buscar quien le ladre Dije mostrándole al padre La esquela de la muchacha Y el anciano en una racha De cólera sin gobierno Me mandó al mismito infierno Quedándose el infeliz Con dos cuartas de nariz Sin comprador Y sin yerno Era un turco con patente De vendedor ambulante Con un alto a cada instante Y un repaja en cada cliente Nicolás era muy gente Pero de esa gente viva Pegajosa y lavativa Que cuando les dan posada Después resulta pesada Pa' sacársela de arriba La vieja doña Ventura Siempre lo invitó a almorzar Pero se empezó a cansar De aquel turco caradura Nadia Nicolás abura Nicolás no tiene herbrisa Nicolás nada priecisa Nicolás le importa un pito Nicolás manda solito Nicolás mata del risa Era a veces media tarde Y el turco como en su casa Sol bravo ser como brasa Y el campaña estar que arde Turco la sentir cobarde Para cargar la cajón Turco tener la talón rajada Del caminata Turco la brecisa plata Pero querer vacación Patroncita yo pedir vermiso Para quedar brecita Para cenar el rencón Para dormir La vieja viendo venir La calumnia y el pamento Calculó que era el momento De hacer algo por su honor Y que el turco abusador Precisaba un escarmiento Hizo hervir doña Ventura Gajos de hombú en la caldera Pa' que el agua se pusiera Violeta de tan oscura Y observó En esta llanura Diez cuadras a la redonda Pa' que un cristiano Se esconda No hay espinillos Ni matas Y ha de ser de un gemi Agatas La barranquita más honda Se sentó afuera En nación Y ella le aprontó El amargo Cebándoselo bien largo Pa' ahorrar tiempo Y emoción Y con mucha precaución Jaijuna la vieja pilla Cuando él chupó la bombilla Se retiró por si acaso Y espantó al Cusco Picasso Que estaba abajo de la silla Agotó una cebadura Y el turco lo más campante No cambiaba de semblante Ni cambiaba de postura Nerviosa doña Ventura Bombeaba a don Nicolás Y al verlo chupar en paz Sin ningún retorcijón Le triplicó la porción Y el turco manso nomás Le insinuó al fin intrigada Con lo andador que es usted Milagro que no le dé Por continuar la jornada De verdad no siente nada Ni siquiera mal de ausencia Turco tiene mucha urgencia Batroncita por marcharse Pero no anima a vararse Por temor al consecuencia Parando trigo en campos de tu tata Por guapiar me agarré la talcancera Y a la sombrita ruin de una rollera Me derribé lo más suelto de pata Meta a ser cebo y meta a perder plata Con chabagua dos reales por hilera Te vi venir cruzando los rastrojos Y renché un suspiro largo y grueso Me traiba la merienda y no era eso Lo que más despertaba mi antojo Pues casi ni a ti le poner los ojos En el sexto mediau de panique yo Tu andar pa' mi cancera fue un remedio Con su sangoloteo sostenido Sangoloteando tu cuadril fornido Sangoloteabas a la vez mi tedio Y en la lata de dos litros y medio Sangoloteabas el monte cocido El sol de media tarde fue una hoguera Calentando las cosas y la gente Todo lucía igual todo caliente Y a la sombrita ruin de la rollera Te ubicaste a mi lado de tal manera Que alcanzó pa' los dos cómodamente En ganancia de amor en fui tu socio Perdiendo de ganar en el conchavo Y aprendí que en cualquier trabajo bravo Trabajar por un tanto no es negocio Cuando al trabajador lo tienta el ocio Y de ocioso no más se pone pago Tiraste entre chilcal a tu regreso Del cesto y de la lata el contenido Pa' dejar a tu tata convencido Que en vez de merendar beso tras beso Me había mandado al buche el pan y el queso Y aquel Sangoloteabas el monte cocido Oh, 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 oh Como ahora soy del poblado, donde no hay zanjas ni barro Vendí la yegua y el carro, pa' comprarme un auto usado Doblando del tapizado, me desconcertó bastante Y acostumbrado al pescante, la martinica y la rienda Soporte dudas tremendas con los cambios y el volante Pero igual mostré la garra y en lo que chifla un chingolo Lo aprendí a lidiar yo solo, como aprendí la guitarra Tratando de no hacer barra, lo monté lo más tranquilo Diciendo si agarro el hilo del secreto del chufé Cálculo que esto va a ser como cantar un estilo Cuando tantié la palanca dejándolo en punto muerto Pensé, voy a ver si acierto cuál es el botón que arranca Le hundí una perilla blanca y al rugir como una fiera Dije acerté de primera, pero lo que había prendido Fue el radio que metía ruido de música nueva a oler Después toqué el clavijero del medidor de benzina Los faroles, la bocina, la escobilla y el yesquero Y todito aquel tablero de teclas al por mayor Nervioso y de mal humor toqué tantas Que al final no pude saber con cuál hice arrancar el motor El radio anunció un conjunto con la zamba la engañera Y al sentir gritar Primera Puse el cambio en ese punto Como llevando un disjunto salí con paso de entierro Y escuchando como el perro con la atención más profunda Cuando dijeron Segunda Les obedecí en el vierro Ladeándole el bulto al centro Rumbié para el lado del estadio Y el bastonero del radio le dio por gritar ¡Adentro! Yo iba a marchar al encuentro del portón a rienda suelta Cuando aquella voz resuelta quiso evitar el desorden Y acaté la contraorden cuando me dijo ¡Otra vuelta! Voy a doblar a la derecha Pero aquel mandón porfiado Por gritarme ¡Al otro lado! Me zambulló contra fecha Como la calle era estrecha Vi que la cosa era brava Porque un camión se acercaba tremendamente veloz Y alcancé a escuchar la voz Alvirtiéndome ¡Se acaba! Un golpe ensordecedor Tronó en los carrocerajes Y una lluvia de engranaje Fue cayendo alrededor Al juntarme el radiador Con el asiento de atrás Se salvó el radio no más Que marchándolo más bien Le preguntó a no sé quién Engañera Pa' dónde va Vengo del bingo patrón No piense que he llegado tarde Porque el tambo me acobarde Ni me haya vuelto sobor Lo que pasa es que al ser feón De un solo franco por mes Como por fin esta vez Me cayó justo en domingo La medianoche del bingo Se me alargó hasta las tres Amén del sueño, la sed Y el hambre no muy comunes Siento mucho que este lunes Tuvo que ordeñar usted Sé que estoy a su merced Si es que piensa despedirme Pero antes de que le firme Los papeles del despido Le contaré todo el ruido Que elegí pa' divertirme Enteré por ver si la suerte Suele ayudar a los buenos Pa' duplicar por lo menos Mi jornal de mala muerte Saludé a todos bien fuerte Saludé a todos bien fuerte Les dije una copla Y luego Como sedante o sosiego Pa' mis rebusnos ridículos Me dieron los adminículos De intervenir en el juego En mi tabla con ramplón Hecho con liga de elástico Faltaba el lápiz de plástico Pa' hacer la escrituración Le llaman tique o cartón A un papelucho cuadrao Que mide por cada lao Como seis dedos y pico Tal vez un poco más chico Que a su lejo descusao Pedí un puñao de poroto De esos que ni el chancho come Pero me dieron virome Pa' no causar alboroto Los encargados muy devotos De la Virgen de los Codos Procuran de muchos modos No derrochar ni dos ápices Y es más barato dar lápices Que porotizar a todos Las bolas aunque están sueltas Parecen huevos de rana Dentro de una dama Juana Que en torno a un eje da vuelta Con hechuras más esbeltas Pero igualmente sencillas Baila el tarpol tabolillas Con la misma cantinela Que un barril con manivelas De esos de curar semillas Y en aquel salón moderno Con mi voz de peón de tambo Fue al cuete gritar el ambo Como el terno y el cuaterno Con tono piadoso y tierno Me dieron la explicación Que según la producción Que cada panal perpetra Los premios son línea, letra, verdice y tapacartón En un largo pizarrón En un largo pizarrón hay números No sé cuántos Cubiertos por otros tantos mosaicos Color carbón Son zócalos de cartón Que talmente y a las claras Parecen los tapacaras Que tiene el freno de tiro Del tobiano casi miro Cuando los prendo entre varas Me faltaba el tres solitos Pa' llenar un traiga y tome Y entré a chairar la virome Pastoreando el nuevo grito Cuando el parlante bendito Baló un B Como una Ré Yo que miraba a mi tres Con hambre de bichicome Me le afirmé en la virome Pero cantaron el 10 El que revisa y corrígeme Susurró malicioso Mire que le queda el pozo Ya que en tal forma se aflige Suicidate vos Le dije más caliente Que una fragua Que yo ni por una enagua Me tiro a un pozo llorando Porque embarrado como ando Después quien se toma el agua Sé que usted está que arde Pero yo patrón le juro Que del vingo en el futuro Diosito me libre y guarde Sabe que si vine tarde No fue por hacerle cebo Volví pelado como un huevo Pero soy tan aguerrido Que si me paga el despido Me voy pa'l vingo de nuevo Los versos vienen y van Van y vienen los poemas Tocando miles de temas Desde los tiempos de Adán Y aunque hay canciones Que están de más Como una coroba Pese a todo lo que engloba La poesía en general El lirismo universal Le debe un canto a la escoba Cetro en reino de sirvientes Y amuleto tras la puerta Pa' ahuyentar en forma cierta Visitas impertinentes Reserva de escarbadientes Y locomoción de brujas Espantajo de corujas De cotorras y palomos Y reprimenda en los lomos De mariditos granuja Cual curioso detector Denuncia por vez primera La vocación guitarrera Que existe el más de un menor El que va a ser payador Desde chico el rumbo agarra Queriendo mostrar su garra Con un proyecto de trova Y echando mano a una escoba Se imagina la guitarra Dándose al pobre y al rico Con neutralidad de fraile Tomó parte en cierto baile Del novecientos y pico Movida como abanico Con vaivenes y revuelos Le hace aire hasta en los pelos Al que sufre un patatún Y el mango aplicado en cruz Cura los aires y orzuelos Va pa' atrás y pa' adelante Como los seres humanos Y al depender de otras manos Envejece a cada instante Como una novia flamante Que sueña comprometerse Muchos méritos ejerce Y el mismo bajón también Porque nueva barre bien Pero más tarde se tuerce No hay comadre que no pueda Sembrar los chismes que adoba Con la ayuda de la escoba Donde la sin hueso enreda Sale a barrer la vereda Con un gestito inocente Que es la excusa más frecuente Y es el pretexto más justo Pa' poder chusmear a gusto Con la vecina de enfrente Lo más flexible y elástico Son las pajas de guinea Que hacen que la escoba Sea de un rinde casi fantástico Y en contraste a la de plástico Con mango labragua torno La más feona sin adorno La más tosca y despareja Si hace con chilca o carqueja Pa' el patio el galpón o el horno Pa' un mozo la escoba es Motivo de alergia y fobia Si en la sala con su novia Ve postregado su interés Solo muy de cuando en vez Algún besito le roba Pues la vieja que no es boba Cruza con la jeta en llanta Y haciendo como que espanta La gallina con la escoba Junta puchos en el bar Aunque no siempre son muchos Pues solo abundan los puchos Donde es prohibido fumar Migas de más de un manjar En los festejos felices Del cuarto de los gurises Barrias tillas de juguete Y de los cines Pa' los rosales Toalleros y corrales Pa' encerrar gurises chicos Voy a recoger las redes Pues las musas se han rendido Y a esta altura del partido Ya no me otorgan mercedes Yo sé que algunos de ustedes Como ocurre en muchos casos Pensarán que estos brochazos Son ingeniosos y justos Y otros pensarán que hay gustos Que merecen escobazos Muy buenas noches señores Permitan que un servidor Medio poeta y cantor Quiera decir sus primores No seré de los mejores Pero pa' serle sincero En cuestiones de entrevero De bochinche y de ruido No me han de encontrar dormido Cuando hay que jugarse el cuero El hombre pa' ser así Debe enjuagarse los dientes Con caña y vino caliente Espolvoreado con ají El mate amargo eso sí Bien amargo y parejito Y en cada mate un gajito De rudamacho Romero yo sin embargo prefiero Mate dulce y bizcochito Hay que ser como maneco Que se las veía negra Con su mujer y su suegra Que le movían los flecos Un día las paró en seco Gritando ni una palabra Y con intención macabra Justo que iba a hacerse el malo La vieja le encajó un palo Que casi lo decalaba Cuando nos entra el furor Y nos golpeamos el pecho Hay que tratar de que el hecho No nos cause algún dolor Como el pardo sopanor Que pa' mostrar su guapesa Se golpeó con tal fiereza Que dio una vuelta carnero Y en el piso Hizo un agujero Cuando cayó de cabeza Yo tengo por condición La disciplina y la norma Y así me mantengo en forma Cuando hay que entrar en acción Realizo bien la función De estrenarme con esmero Y si un día a un pendenciero Se le ocurre provocarme Ninguno podrá alcanzarme Disparando tan ligero En el boliche del cuco Un negro alto como un rancho Quería hacer un zanfarrancho Después de perder un truco Y afuera grité ¡Re truco! Pa' los negros que hay en pan Salió aquel negro volando Que por poco más me alcanza Si el vallano no se cansa Todavía me están juntando Por eso me compré un perro Malo como un yacaré Cual moreira lo llamé Por sus colmillos de pierdo Ponía el lomo como cerro Y hasta lo enseñé a pelear Y con él me fui a buscar Al petizo Juan Segovia Que me había quitado la novia Y lo quería masijar Lo encontré en la pulpería Con el clinudo barriento Le grité ¡Enano mugriento! Tú y toda tu compañía Me corrieron el mediodía El petizo y otros más Y en un momento fugaz Algo me cruzó volando Cual moreira disparando Con veinte perros atrás Pero yo soy como soy Y nadie me va a cambiar Yo nací para buscar El peligro donde voy ¿Saben ahora dónde estoy? Haciendo teatro con leones Ya hicimos varias funciones Sacando plata que dasco Con los leones de carrasco Y otro club de canelones La mujer con la intención De superarnos en todo Trata de encontrar el modo De afirmar su evolución Y en una demostración De gran entusiasmo y fe Hoy en día se le ve Poco femeninamente Praticando activamente El deporte de pelea Es de imaginar Es de imaginar que en ellas El éxito deportivo Será solo positivo Mientras se conserven bellas Porque entre tantas querellas El hombre se siente astrólogo Y hasta sin ser traumatólogo Ni saber nada de hueso Cualquiera en un cuadro de esos Quisiera ser quinesiólogo Pero como ella carece Del dominio de pelota Su inhabilidad se nota Cuando en el juego aparece En la cancha solo ofrece Virtudes rudimentarias Porque le hacen falta varias Actitudes de provecho Aunque saquen mucho pecho Provocando las contrarias Si se hace profesional El fútbol en la mujer Seguramente va a haber Más de un drama pasional Porque un marido normal Que solo piense en su amada Y no descanse por nada Sacrificándose un kilo No puede dormir tranquilo Con su mujer concentrada Mi novia la vez pasada También entró en un equipo Dirigido por un tipo Que la tenía entusiasmada Además más preparada Que el mejor medio campista Y le pidió que no insista Con su novio el payador Porque el exceso de amor Es malo pa'l deportista Haciendo gestos de teatro Ya no utiliza su voz Para hablarme de los dos Sino del 4-2-4 A la mujer que idolatro Ahora en vez de la fragancia De un fino estrato de Francia Cuando me acerco le siento Un olor al alimento Que produce repugnancia Tiene una foto grandota Donde está lo más campante Agachada pa' delante Afirmada en la pelota En la cara se le nota Cierto gesto de campeona Y aunque sigue siendo mona Estaba mucho más rica Antes que era una marica Que ahora que es una machona Pese a que tengo comprado El living y el dormitorio Ya no me importa el casorio Ni la plata que he gastado Estoy desilusionado Y tengo el presentimiento De que mi padecimiento No se lo debo al destino Sino al fútbol femenino Que me robó El casamiento La comida espectáculo Se inventó a la medida Porque no hay espectáculo Mejor que una comida Es uno de los cinco principios Importantes Y al comer olvidamos Cuáles son los restantes Cicerón el romano Sostenía No dudes que el ser frugal Es madre de todas las virtudes Pero afirmaba Pero afirmaba Diógenes Con menos afabientos Que el reloj Es el padre De todos los inventos Porque sirve Cual guía De todo menester Y para recordarnos La hora de comer Y cuál es Esa hora Mi respuesta Se ampara Y apoya En lo que elijo Luis Vélez de Guevara Pues al margen De horas tardías O tempranas La hora de los ricos Es cuando tienen ganas Y al margen De esas ganas Con don Luis Yo diré La hora de los pobres Es cuando tienen Que don Tirso de Molina Tiene como buen Prime de velas En este entierro Y entrada En este baile Pues nos habla De un tío Que a Dios Llamaba bueno Rotundamente Y solo Después que estaba lleno Toda frase al respecto Por cierto Se nos graba Y hace ya Un par de siglos Volter aseguraba Que las frugalidades Estorban en la mesa Porque ellas Esclavizan A la naturaleza Manducación Comienza Con las letras De mando Por eso Los que comen Están siempre mandados Pero aunque Los empachos Nos provoquen Molestia Comemos Como humanos Es decir Como bestias Muchos mueren Hambrientos Sin haberse enterado Que son más Los que mueren Por comer demasiado Entre las artes bellas Fue siempre necesario Rendir culto Sin vueltas Al arte clínico Más que el seso Las tripas Son un gran receptáculo Por eso Triunfa siempre La comida espectacular Convoca multitud Es una música buena Pero tiene más público Cuando es concierto Cena Un simposio Que trate De cánones Del verso Carecerá De quórum Si no incluye El almuerzo En las beneficencias Siempre está Cito el trato Pues todos Colaboran Pero a cambio De un plato Buen provecho Decimos Al que come Reprisa Por más Que el buen Provecho Lo tiene El que organiza Retribuir Al que ayuda Con dinero En la vida No está En darle Las gracias Sino en darle Comida Mientras Exista Gula No habrá Mayor obstáculo Para que tenga Éxito La comida Espectacular Cuando el hambre No exista Dará comienzo El arte De la comida Sola Y espectáculo Aparte Un día No tendremos En el humano Enjambre Ni más shows Que nos llenen Ni más showman Con hambre Pero por el momento Son ustedes El báculo Gracias al cual Camina La comida Espectacular Flaco Y rubio Más bien alto Aunque un poquito Encorvado Alambrador Jubilado De la campaña De salto No conocía El asfalto Ni más lujos Ni más brillos Que romperse Los nudillos De sus dedos Como raíces Enterrando Ni anduvaises Y haciendo riendas Y atillos Deseaba Desde escolar Conocer Montevideo Y a los setenta El deseo Casi lo hace Reventar Se largó Pues a bichar El mundo Montevideano Y a visitar Un hermano Que andando Un poco En la mala Revivía En una sala Del hospital Italiano Cuidate Pompilio Peña Le habían cargado Su siriaca Mirá que vos Sos tan vaca Que cualquier bobo Te ordeña Y esto no es Por darte leña Porque si bien Se te mira No es de extrañar Que esta gira Que sé que tanto Te alegra Sirva pa' que Un ave negra Te encaje A alguna mentira Es muy difícil Que safe Cualquier bruto Como vos De que en ese infierno Atroz Algún mandinga Lo estafe Y en la terminal De Afe Mandinga Estaba a la espera Que alguno De campo Afuera Llegara Por aquel lao Pa' venderle Financiado El vapor De la carrera Pero Don Peña Tranquilo Dijo Que en vez De vapores Compraría Villa Dolores O cosa Por el estilo Y el otro Aprontando el filo Pa' sacar Buena tajada Paró Un taz Y a la pasada Y atencioso Y diligente Sacó A pasear A su cliente Como a una cosa Sagrada Frente al ondulante Mar El pueblero Intentó En vano Convencer Al pajo Erano De que no Era un alfalfar Y al ver Al cerro Verdear Don Peña Insistió Altanero Si el pago No es alfalfero No va a decir Que esa parva Será de un tatu Que escarba O algún machazo Hormiguero De esa manera El rural Conoció Con mil detalles Balnearios Jardines Calles Y plazas En general Recorrió La capital Dando más vueltas Que un disco Y aunque se mantuvo Arisco Pa' comprar El templo inglés Mostró En cambio Su interés De adquirir El obelisco En 18 Y Boulevard El pueblero Pagó El coche Confiaba En que era Un derroche Fácil De recuperar Invitó Al viejo A almorzar En el salón Don Ambrosio Y al final De un rato De ocio Y de comer Más que el fisco Fueron Hasta el obelisco Pa' concretar El negocio Cuando el viejo Alambrador Oyó decir Seis millones Gritó Tantos patacones No tengo El mitirador Bueno Dijo el vendedor Con su expresión Más risueña Si bien la suma Es pequeña No es hijo Que pague todo Pero si De cualquier modo Tendrá que dejarme Seña Bueno Soy Pompilio Peña De estao civil Arrimau Mayor de edad Colorau De la campaña salteña Ya tiene más De una seña Concluyó el viejo Pompilio Le van a servir De auxilio Pa' cobrar En el momento Siempre y cuando Al monumento Me lo entregue A domicilio ¿Cómo te fue De paseo? Le preguntó Su mujer Y él dijo Tenés que ver Qué grande Es Montevideo Paseé Y comí A mi deseo Y a costillas De un cristiano Muy atento Muy vaquiano Y además Muy boca abierta Que me llevó Hasta la puerta Del hospital Italiano Tal vez porque Las potradas Ya no son tan abundantes Ni tan bravas Como antes Pa' echar lindas Gineteadas Hoy estas son Efectuadas El moto De gran tamaño Que sin merecer El daño Del talero Y la llorona Nunca se hacen Redomonas Y dan fuego Todo el año Combina El raro deporte Que llaman La motocross El arte De ser veloz Y saltar Como un resorte Yo compré Pa' darme corte Mi super motocrossera Que brinca Como si fuera Cruza de potro Con cabra Y es la última Palabra De la técnica Extranjera Cuando la pico De más En un galope De apuro Se apoya Como el canguro Solo en las patas De atrás Es un bicho Muy capaz Pa' saltar Baches y rampas Sin hacer Trucos Ni trampas Más que ser Listo y resuelto Montando De muslo Suelto Pero agarra O de las guampas En los circuitos Del pay Todavía no compito Pero siempre Me ejercito Cruzando La caña Emay Me sacude Hasta la raíz Los órganos Y aparatos Y es más peor Cuando de a ratos Traspongo En cruz Los anjones Y al sesgo Los albardones Del plantío De moñato Picándola Pa' que corra La embretto Al embarcadero Y en un vuelo Placentero Toco el cielo Toco el cielo Con la gorra Pero voleando La zorra No logro Que el vuelo Salga Ni haya Atropelle Que valga Pues ya una vez Sentí vértigo Y en un vuelo Y en la cruceta Del pérdigo Su friema Toma de nalga Pero mi temor Disipo Vistiendo ropa Segura Pa' evitar Magulladuras Y heridas De todo tipo Me entreno Con ese equipo Por la cuesta Y el bañau Pero después De entrenado Mi mujer Es la que chilla Despulgando La flechilla Del mamelujo Acolchao Le echo Dos o tres Rodeadas Al almácigo De acelgas Como quien remata Melgas Dando la vuelta Cerrada Pero en las aceleradas Se me abren La cabecera Porque siendo Cabortera Con muy poquitas Unidas No da las vueltas Seguidas Ni poniéndole Orejera Antes de muy buena gana Ramoncito Mi cuñau Me apadrinaba Montau En la yegua Rabicana Ya no Porque una mañana Que me la escapé Sin tregua Volví a minutos Por legua Como el mejor De los yokis Y casi convertí En yokis A mi cuñau Y a la yegua Con los nervios Ya templau Quise probar Además Montar mirando Pa' atrás Y con los ojos Vendau Cuando crucé Los sembraus Sintiendo en la nuca El viento Perdí en el mismo momento Por idénticos motivos Los reflejos Los estribos La fe Y el conocimiento Me aconsejan Me aconsejan Que me olvide De tan arriesgado Un deporte Pero el porvenir Es norte Y el presente No se mide Porque aunque cuide O no cuide La máquina Y el testús Ya lo dispondrá Jesús Ya lo dirá Tata Dios Si soy un crack De la cruz O hago crack Y llego a Curú La frazada O la fresada La cobija O la cubija De las cuatro Que uno elija Cualquier forma Es aceptada Siempre fue Prenda sagrada Pero la gente No ignora Que siendo Alondra O Aurora Sudantec O Campomar Ninguna Es tan popular Como la cobija Mora Por ser Mora Y sin cumplido Aventajó A las mejores Ya que Los demás Colores Son Mucho Menos Sugeridos Por más Que tenga Surcido O quemadura De pucho Se precisa Un ojo Ducho Pa' llegar A darse cuenta Y aunque Que esté super mugrienta Nunca se le nota Mucho Pa' el perezo No es poco lujo Ni pa' la linchera Este no aún Porque el frío Más por fi Aún la traspasará Si es brujo No necesita El dibujo La ostentación O el adorno Te guarda En el contorno Pa' darle Abrigo A un mamau Y al pan Recién amasau Antes de meterlo Al horno No tiene Misiones fijas Sino Incontables Misiones Desde Suplir Almohadones Hasta Taponear Endijas Entre Entre todas Las cobijas Ninguna Como la mora Peona Fiel Y cumplidora Que a todo andar Se somete Y es Manta Alfombra O tapete De la mesa Planchadora La mora Vive En cuartel Mansión O rancho Sencillo Y es Prenda De conventillo De campamento Y hotel Por su Múltiple Papel La mora Nos regocija Luciendo Linda Y prolija Por más Que no se De tregua Si es Lindo Pelo Pa' Llegua Mejor Pelo Es Paco Vida Nace Pronta Pa' La Lidia Vive Sirviendo Pa' Todos Y envejece De tal Modo Que por Nada Se Facilia Muere Sin sentir Envidia De jerarquías Ni rangos Y al Quedar Echa Miñangos Ya Arrajada Sin mentiras Siguen Sirviendo Las miras Pa' Tarapo De los Tamangos Pilcha Noble La Gran Siete La Arayla De Gran Historia Deseada Como La Gloria Que Tata Dios Nos Promete Cuando Yo Entregue El Rosquete Cuando Se Acabe En Mis Horas Que Repartir Sin Demora De Agonías Peliagudas Y Llevarme Por Las Dudas Un Par De Cobijas Humor Una vez que andaba al cohete llegué a un sitio en la ciudad donde hay seres de verdad en humor Mundo de juguetes donde todo el que se mete olvida momentos grises donde se sienten felices y contentos los mocosos viendo chiviar a los mozos como si fueran gurises Le dicen parque Rodoy es un hermoso lugar a donde al verme llegar me vendieron por oro mi vista se deslumbró con tanta cosa bonita y en una manga chiquita me lucí como jinete bailando en un molinete que se llama calecita Esquivando a los malditos que me querían chocar y el chofer más ejemplar del salón de los autitos donde enterriza y grito se armó flor de mazamorra porque buscando camorra una chirusa perversa me pechó con tanta fuerza que me hizo saltar la gorra Cuando el plazo terminó con un cencerro de alerta me esperaron en la puerta para venderme por oro No quise decir que no por no pasar por machete y sacando otro billete se lo alcancé al vendedor que me trató de señor en el segundo paquete En la calle me encontré con la perversa del choque toda llena de revoque lo mismo que una pared Sonrisa de chimpancé llegó a julepearme tanto que aunque a mí con poco encanto cualquier china me entusiasma Me embarqué en el tren fantasma pa' curarme del espanto Montado en un carricoche que volvió con doble carga recorrí una cueva larga y oscura como la noche Después ahogando un reproche va el dichoso tren fantasma donde el más guapo se pasma Cambeteando los bisones salí con los pantalones hechos una cataplasma El guardia disimuló y como no hay dos sin tres en la salida otra vez me vendieron por oro La perversa me guaitó pa' insistir con su conquista pero a pesar que era lista como carancho pa'l cebo Me le escabullí de nuevo hasta perder la debilidad He visto muchas montañas pero la montaña rusa es una mezcla confusa de varias cosas extrañas Baguales con tales maña no he jineteado ni quisiera La pucha que es cosa fiera subir cerquita del cielo montando ese bruto en pelo sin ramplón y sin cliner Primero me remontó después me trajo en picado y en una curva cerrada de parramel por oro Sentí que yo no era yo que mi cuerpo no era mío Sentí calor, sentí frío y al final de la carrera sentí como si tuviera un niudo en el triperío La perversa poco a poco se acercó provocativa y me la saqué de arriba montando el gusano loco No sufrí pero tampoco me hizo feliz el juguete y cuando salí del brete después que el bicho frenó Encontré al del pororo y le compré otro paquete Como un mono en una horqueta viajé en la rueda giganta y dije Si esta es la llanta ¿cómo será la carreta? Me sudó la camiseta volviéndose mi una sopa porque cuando uno se topa con una cosa tan alta Más que coraje hace falta llevar dos mundas de ropa Hay otra rueda que cruje con un sillón en el centro y baila con uno adentro como si uno fuera al buje Sin que nadie le reempuje da vueltas como una loca y al desgraciado que le toca soportar ese bailongo Siente como que el mondongo se le fuera pa' la boca Cuando el pasajero queda con la cabeza colgando siempre hay un vivo esperando que caiga alguna moneda Yo se hervé de la rueda como se fugaba un pillo con mi reloj de bolsillo que se me cayó del saco El pororo y el tabaco y un botón del calzoncillo Siendo la noche de luna soñé gozar a mi sancha En alguna de las lanchas que arriendan en la laguna La perversa inoportuna logró seguirme la huella Ay, juna mi mala estrella que desde el cielo me vio Rumiando mi pororo y navegando con ella Muy romántica y muy tierna se declaró apasionada Con una voz más gastada que baraja de taberna Y mientras cruzó la pierna dejando lucirla en agua Con sus brazos de paraguas me fue rodeando el pescuezo Y me quiso dar un beso pero yo me tiré al agua Rabiosa la china perra se fue sola con la lancha Y yo nadé con más cancha que un submarino de guerra Cuando volví a pisar tierra como el cielo me ayudó Salí del parque rodó todo mojado y sin fuerza Curioso con la perversa Y empachado con pororo Mal gaucho, mal amigo Te hiciste mi aparcero Masticando tu astucia de zorro salamero Calculador y cómodo te arrimaste a mi rancho Pa' mostrar tu conducta de verdadero chancho Fueron tuyos mi chifle que empinaste sin asco Mi bibuela encintada, mi mate, mi churrasco Fueron tuyas mis pilchas y también fueron tuyos Mis gotitas laxantes y el matorral de yuyo Pero vos, gaucho tordo, garronero de nido Pagaste como pagan los desagradecidos Al oído de mi china tu balaquera boca Le susurró promesas que la volvieron loca Le propusiste ahí, junas, huyir con vos enanca A caso de mi propio colorau patas blanca Ella se sintió alondra que espera que la roben Pa' posar en la mano de otro dueño más joven Y esperó por la tuya que le abriera la jaula Gaucho flojo y matrero, gaucho ruin, gaucho maula La citaste a la siesta pues yo duermo hasta tarde Gaucho ingrato y falluto, gaucho cruel y cobarde ¿Qué derecho tenías de hacerla sentir tonta? Dejándola plantada con las valijas prontas Negándole la gloria de cuanto le habías dicho Y a mí la de librarme de semejante bicho Hoy llega mi gurisito desandando la distancia Y estoy sofrenando el ansia de hacer mi dicha en un grito No hay que hacerle, estaba escrito que le iba a doler la ausencia Y engavillando experiencia se habrá dado cuenta de juro Que no hay trillo más seguro que el trillo de la querencia Un año el Montevideo lo habrá transformado sin duda Cambiando su lengua ruda por el más fino proseo ¿Bien hablado? Ya me lo veo ligar chinas donde cuadre Pa' mejor es como el padre, seco en la custión mujer Está clavado, no puede haber hijo de perro que no ladre Aquí conservo la esquela que le remitió a su tata Solicitándole plata pa' comprarse una viguela Y aunque Agata juega a la escuela Si tiene afición y apego Yo calculo que el borrego Me va a salir buen cantor Guitarrero y payador Igual que Julio Gallego ¡Ay, si el Cusco no me engaña! Ya mi muchacho ha llegado Pero si vendrá cambiado que el Jeta Negra lo extrañe Mi hijito, dicha tamaña de los ojos que te ven Aunque mirándote bien Tan extravagante está Que por poco soy capaz de ladrarte yo también Callao, stop, father, please Que el espor me sienta cumbre Y hay que imponer la costumbre del plan Juventud Feliz Está bien Se ve que vení afiladazo del centro Y aunque algo raro te encuentro No critico tu pichaje Que al gaucho no lo hace el traje Sino lo que tiene adentro ¿Y? ¿Te fue bien? Ok, papi Te diré que soy un hip Cantando en el grupo beat Más disqui que hay en la capi Ué, pucha Hace falta el lápiz La libreta y una goma Pa' ver si tu padre toma nota de ese palabreo Porque a vos Montivideo Te ha dado vuelta hasta la idioma ¿Te has comprado el instrumento? Uy, father, yes Hace rato Mirame en este retrato tocando en un casamiento Déjame ver un momento Pero esta lira es cuadrada No tiene boca ni nada Y en vez de un gaucho cantor Pareces un planchador con la herramienta enchuflada Father, usted lo carbura Mi guitarra es electrónica Porque yo imprimo la tónica que la juventud procura Respondeme, cara dura Si aquí no hay más que una vela ¿Dónde enchuflas la vigüela pa' hacerme oír los cantares Del indio Juan Carlos Vares y de Wenceslau Varela? Yo no cultivo el gauchesco Yo canto música big Que es la que está en el cenit con un brillo gigantesco No, mijo, yo no merezco Que usted me salga a San Juanco Y use un guitarrón guarango Que parece por lo fiero La pala de un panadero Poca tabla y puro mango Padre, ¿por qué despotrica? Tampoco yo lo merezco Mi canto es virgen y fresco Burbuja azul que salpica La música de hoy implica más espíritu que idea Y aunque usted diga que es fea Que lo tiene facto putre Nuestra inspiración se nutre de aquello que nos rodea Los muchachos de estos días Los de la era vigente Vamos al cruz simplemente porque ya no hay pulpería Ni vitrolas, ni tranvías Son del tiempo de nosotros Y usamos en vez de potros Motonetas relucientes Ya ve, somos diferentes Porque los tiempos son otros ¿Sabes que tenés razón? No sabe cuánto me alegra Que respalde a quien integra a la nueva generación La paternal comprensión Es imprescindible, Aureola Puesto que la nueva ola se compone de esa gente Que arma un bochinche imponente Porque se siente muy sola Y ustedes, que han sido y son Fanáticos de otra era Nos miran solo por fuera sin vernos el corazón ¿Sabes que tenés razón? Claro que la tengo Y mucha Pues pretende nuestra lucha Desgarrar antiguas redes Y cantamos para ustedes Pero no se nos escucha No quiera ustedes oír la magia de esas canciones Que son manifestaciones de una forma de sentir Una cosa es porvenir Y otra cosa es tradición Y la actual generación Con armas de otro calibre Tiene derecho a ser libre ¿Sabes que tenés razón? Pero con razón y todo Tenés aquí mi guitarra Que todo aquel que la agarra Debe cantar a mi modo Te esculpas y te incomodo Poniéndotela en los brazos Y pa' que afirmes los pasos Y el oído se te componga Me cantás una milonga O te deslomo aguascazo Que todo aquello se enamoró Te esculpas y te enamoró Te esculpas y te enamoró Nuestro gobierno ha dispuesto que combatan las cotorras Que las maten y las corran por ser un dicho molesto Lo mismo que usted protesto, pues no hacen daño ni muerden Y su solo color verde me hace gritar con confianza La cotorra y la esperanza es lo último que se pierde Se arruina en la cementera en lugar de condenarla Propongo domesticarla usando una pajarera, una cotorra casera Ningún almacio arruina, pero es buena disciplina Darle seguido la papa, de lo contrario se escapa Y hambrienta así que es dañina Estando de buche lleno, usted le puede dejar suelta Que saldrá a dar una vuelta sin tentarse con lo ajeno Y aunque ponerle veneno es conspiración siniestra Si el dueño las amaestra, no harán nunca un desacato Comerán solo en sus platos sin buscar raciones extra Pero hay que dar en el clavo, tomando las precauciones Pa' que no tengan pichones, porque entonces sí que es bravo No hay que cortarle el rabo, ni envenenarle el cebo Y cuando haga el nido nuevo, se sacude el localito Pa' que salgan a los gritos sin poder poner el huevo Es un animal bonito y hambriento como ninguno Yo en mi casa tengo uno que siempre tiene apetito Conversa todo clarito, pero el lésico es muy vasto Es por eso que me trajo más de una vergüenza cruel Porque se crió en un cuartel y aprendió mucho relajo Dicen que cuando atropellan, trayendo el buche vacío Destrozan el choclerío con rapidez de centella Pero la culpa no es de ella, si comen de esa manera Pues la gente chacarera, en continuo desafío Sin proteger el plantío, plantan el chocla donde quiera En este cruel tribunal, defiendo las acusadas Pa' que no sean condenadas como plaga nacional Yo no creo que hagan mal a los que la tierra labran Y dejando las que abran alones, picos y colas Pa' que se defiendan solas, ellas tienen la palabra Pero el gobierno es el juez Y si el fallo es terminante Y a rodillos suplicante, implorando sensatez Dejen vivas dos o tres Barlanchinas sin sosiego Es todo lo que les ruego Pa' ver si proceando alegran La soledad fría y negra Del pobre Julio Gallego Existen antiguas modas que el progreso jamás trunca Y a las que no cantan nunca ni los más listos rapsodas Sin duda por sobre todas las ancestrales rutinas Rurales o pueblerinas De arraigo más categórico Resalta un hecho folclórico Que es el robo de gallinas El baquiano evita el yerro de ir al corral por la puerta Temiendo el posible alerta de un cascabel o cencerro Sabe sobornar al perro con un pedazo de fiambre Desatar luego un alambre del cerco haciéndose el bobo Y efectuar al fin el robo más por broma que por hambre Allí elige blanca o negra Colorada o bataraza Sin que el perro de la casa le ponga cara de suegra Las va tanteando y se alegra de atinar el mejor fallo Aunque al mirar de soslayo la vara que se desborda Ya sabe que es la más gorda la que duerme al lado del gallo La mano en hábil tanteo palpa el tamaño del buche Sin que en el plantel se escuche ni el más débil cacareo Siendo un papelón muy feo cualquiera maniobra mala Con fineza, lujo y gala sabe agarrarla despacio Y amacarla en el espacio con la cresta bajo el ata Ese método no es malo pero existe otra manera Que es poner frente a la hilera cualquier caña, cualquier palo Donde como de regalo se posan las muy tontinas Y evitando tremolinas el hurtador sin asombro Se lleva la caña al hombro y en la caña las gallinas Pa' comerlas corresponde que el dueño como invitado Sepa que las han robado pero que no sepa dónde Dejar lo que se defonde de hartazgo y risa a granel Y al final de un modo cruel con la más negra malicia Matarlo con la noticia que el damnificado es él Un tal raspino de soca, más rapiña que raspino Le robó cuatro a un vecino, cuánto, cuánto pa' hacer boca Como la barra era poca devolvió dos, muy cortés Que ocuparon otra vez el gallinero del dueño Sin interrumpir el sueño de ninguno de los tres El mil almuerzo y cena con mi propensión voraz Compruebo cada vez más que las gallinas son buenas Me gustan tanto rellenas como me gustan vacías Ya calientes o ya frías, hervidas como estofadas Y mejor si son robadas, siempre y cuando no sea el mía A bailar te invité, me dijiste que sí Y empezamos los dos a girar y a girar Yo te dije, prendete bien fuerte de mí Mira que si no te podí refanar Y bailando apurado como acostumbro yo Me llamó la atención tu vestido floreado En la vuelta cerrada se te remontó Como si de abajo lo vieran soplar Y cuando te vi lo que se te vio Todo el comatí se me alborotó Te reíste de mí cuando dije yo Vámonos de aquí pa' tacuar en vos Yo te dije sí, vos dijiste no Y como un goril con el arro ron Yo me adormecí cuando juntito a mí Tu boca se arrimó Pero al fin aflojaste como es natural Te pusiste satiro y al cabo de un mes En un nido flamante formamos casal Con el visto bueno del cura y el juez Ahora todo ha cambiado No podemos bailar, no podemos bailar Ahora todo ha cambiado Pronto voy a ser tata de un lindo ejemplar Gracias al dichoso vestido florear Y cuando te vi lo que se te vio Todo el comatí se me alborotó Te reíste de mí cuando dije yo Vámonos de aquí pa' tacuar en vos Yo te dije sí, vos dijiste no Y como un goril con el arro ron Yo me adormecí cuando juntito a mí Tu boca se arrimó Yo me adormecí cuando juntito a mí Tu boca se arrimó Payador Julio Gallego Desgrane su espiga rubia Madurada viento a lluvia Y arrojo sol de fuego Retomemos aquel juego De las rimas juveniles Colguemos de los perestiles La flor de viejas payadas Hoy con las voces cansadas Como ayer con veinte abriles Bien payadora del Soria Volvamos a esos abriles Cuyos empujes febriles Solo están en la memoria La juventud fugaz gloria Fue una efímera amapola Y hoy tenemos que arriar cola Sin que se nos indemnice De una sentencia que dice La vejez no viene sola Por suerte no viene sola Ya que viene en compañía De clara sabiduría Que brilla como una ureola Muere en la playa la ola Pero deja un alga verde Y es bueno que usted recuerde Que la vejez trae un don Como una compensación Por lo demás que se pierde Tiene eso el mismo interés De un pucho muerto en el labio Quisiera ser no tan sabio Por ser joven otra vez Le regalo la vejez Si le es tan interesante Fui feliz cuando ignorante Porque también fui capaz De echar las penas pa' atrás Y los kilos pa' delante Aunque el ayer que está lejos Cause penas y resabios Los que desdeñan ser sabios No dejarán de ser viejos El que sabe da consejos Y vive con Dios en paz No mire solo hacia atrás Pues viviendo de ese modo Será un viejo pese a todo Pero viejo y nada más Si la juventud fue gloria La mayor ingratitud Es perder la juventud Y conservar la memoria Pero es peor amigo Zoria Cuando deliran los viejos Pese al consumo parejo De Marcela en altas dosis Con un arteriosclerosis Que manda parar de lejos Ser viejo no es cumplir años Ni ser joven no cumplirlos Si en el alma canta en altas dosis La edad no provoca daños Ideales y desengaños Hay en las vidas humanas Mas no deje que las canas Su buen impetu le roben Que ignoran la veje joven La juventud es anciana Quizás de séptico peque Pero frente a una muchacha Vivo con la frente gacha No hay árbol que no se seque Con mi esa menta tembleque Y algo más que cincuentona Soy como una charrabona Que solo conserva el ojo Pero con el mango flojo Y el filo como la mona Si está viejo pa'l amor Asuma la edad que tiene Que tal vez así serene Su loco mundo interior Y si cree que lo mejor Fue lo que hizo en el pasado Hoy que se ve derrumbado Tiene el recurso tremendo De consolarse diciendo Que me quiten lo bailado Cuando está en el ruido gordo De un bailongo de los buenos Bailarín venido a menos Debiera ser también sordo Si de ansiedad me desbordo Ni bien comienza la fiesta Mi oído es causa funesta De las angustias más bravas Porque no me dan las cabas Pero escucho bien la orquesta Aunque la angustia y el ansia Todo el tiempo lo joroben Conserva el instinto joven Y eso es de gran importancia Pero piense en la distancia Que hay entre el hoy y el ayer Pues si querer es poder Ya usted pudo lo que quiso Y si hoy le hace mal el guiso Lo mejor es no comer Yo quisiera verlo a usted Prisionero de la edad Y al querer la libertad Chocar contra la pared Verlo sufriendo una sed De esas que nadie soporta Verlo como se comporta Como aguanta, como vive Cuando note que el aljive Tiene la cadena corta Yo no seré viejo nunca Por más que atesore agostos Y por senderos angostos Mi marcha se vuelva trunca Si hoy mi cañada se enjunca De frescura y de placer Mañana aunque llegue a arder Sediento como una fragua Dejaré correr el agua De la que no he de beber Desea lo que juramenta Se olvidará de lo dicho Puesto que el hombre es un bicho Que cambia sin darse cuenta Quiere hacer a los sesenta Lo que no hizo a los dieciocho Y al final cuando es que chocho Con la dentadura floja Fatalmente se le antoja Más el turrón que el bizcocho Yo querré pulir lucero Y abrillantar plenilunios Cuando derrumben los junios El silo de mis generos Que mis instintos troveros Permanentemente troben Pero con rimas que arroben Sin ser sol y sin reflejo Y así sabiendo ser viejo No dejaré de ser joven Si asume esa cenetud Lo envidiaré le confieso Y ojalá pueda con eso Nitidar toda inquietud Quizás tenga la virtud De conformarse con poco Pero se va a volver loco Si pone el ojo en el trillo Cuando se sienta potrillo Siendo un matungo bichoco Siendo usted cantor fecundo Sembrador del verso alegre Nada impedirá que integre De los jóvenes el mundo Pero si en un mal segundo Su tino y prudencia pierde Sin rima que le concuerde Sabrá viéndose en apuro Que entre jóvenes maduros Desentona un viejo verde Yo me veo en una plaza Gustando soles y aroma Y alimentando palomas Con infinita cachaza Pero si una chica pasa Y el instinto se me asoma ¿Quién me enfrena? ¿Quién me doma? Y a qué santo me remito Pa' quedarme bien quietito Sin espantar las palomas No será bueno que espante Los pájaros de la paz Pero cómo dejo atrás Lo que tengo por delante Aguante, aparcero, aguante Sin bufar a lo capincho Si ya no corto ni pincho ¿Cuál podrá ser mi esperanza? Que el suspiro de añoranza No se le vuelva relincho Es más viejo usted que yo Porque me ha dado consejo Y usted será menos viejo Si en verdad los escuchó Los escuché como no Ya que el valor no les niego Si no fue sordo ni ciego Su vejez será una gloria Cantó el joven Abel Soria Y el joven Julio Gallego Cuando a los boliches llega Pa' calau pa'l viernes santo Me tienta su cupo tanto Que lo compro por panegas Se dice que es de Noruega Pero son puros jardines No afronto pesqueras Ni de en Escocia Ni en San Pablo Tiene de punta del diablo Como dice Benavides Cuando empieza a hacerlo hervir Mi china se descompone Pero en cambio a mí me pone Más hambriento que un faquir Y no es raro que al abrir las puertas Viene a lo ancho Salga tal olor del rancho Que quien cruce por allí Me eche las culpas a mí Creyendo que soy un chancho Suelo hacerle alguna mueca Porque me apetece poco Cuando puro socotroco Se parece a una buceca Con porotos de manteca Bien desechito Es así como siempre Lo comí desde los tiempos remotos Aunque después los porotos Me dejen desecho a mí Pa' que mi apetito salde Su deuda de doce meses Engulló más que tres jueces Dos abogados y un alcalde Después abrazados del balde Junto al pozo A toda hora Con una sed viejatora Y el payo como una fragua Bufando chupo más agua Que un motor de trillador Y así pesado como un plomo Llego al domingo de Pascua Sintiendo un puñado de asco En las islas y en el lomo Yo el viernes santo lo como Pa' conservarme salao Mi patrona lo hace a un lao Porque no le gusta Pero siempre es ella el año entero La que corta el bacalao Porque no le gusta barco maceta, se empezó a poner bichoco, pa' que descansara un poco me compré una bicicleta, aunque bellaca y repleta, de mañas y de cosquillas, yo quedo mausi en tropilla, en un mes la hice de andar, y me largué a disputar la peca de las mil millas, me julepió del deber a largar de Montevideo, con mi chiva de paseo entre chivas parejeras, puras marcas extranjeras de diferentes naciones, yo de bombachas marrones parecía más ridículo, al ir montando un vehículo fabricado en canelones. Mencionando a cada hombre, me clava el alto parlante, la firma de un comerciante y productos de renombre, cuando se anunció mi nombre, ya no me sentí tan solo, fui presentado por Manolo y Ezequiel Echeverría, con su tambo lechería y venta de cuartillolo. Pregunté al itinerario y agarré velocidad, y pasé por libertad seguido de un adversario, al cruzar frente a Rosario le dentro la parcimonia, y cuando llegó a Colonia, punto final de la etapa, me recibieron con grafa y una linda ceremonia. Por la ciudad Rosarina, volvió a cruzar mi persona, y pasando por Cardona llegué a Santa Catalina, un pelondón en la esquina, me quiso tender sus redes, y entre espadas y paredes, crucé el pueblito Rodó, pero al fin primero yo chupando grafa al Mercedes. Más rápido que los vientos y contra el viento reinante, llegué lejos adelante a los pagos de Fray Bento, sin ponerme el alimento pa' aliviar el caracú, fresquito como un hombú y más fuerte que la roca, tomé una grafa en tres bocas y dos más empaitando. Cuando salimos de allí, se me ocurrió hacer un alto, y antes de llegar a salto, tomé grafa en Chapicuí. Al rato me les perdí, detrás de la polvadera, y dando la vuelta estera, finalicé la jornada, tomando grafa cortada en la ciudad sanducera. Compré un radio transitor, y frente a Yu, lo prendí, cuando al referirse a mí, anunciaba el locutor, el raro competidor de asombrosa calidad, rey de la velocidad que siempre se nos escapa, debe estar chupando grafa en un bar de Trinidad. En la siguiente partida, hice más fuerza que un asno, y tomé grafa en Durazno, Sarandí grande y Florida, llegué a la meta enseguida, con ventaja de una hora, y entretuve la demora, estudiando bien el mapa, después de llenar con grafa el chiste y la cantimflora. Salí como una a los mares en el siguiente y la voy, tomé grafa en Cerramón, y tomé grafa en el canal, mi cigarro de Chala, me compré unas golosinas, migo y robe gallina, pinché mi chivita guapa, puse un parche, tomé grafa y llegué primero a mina. En el último escarteo, y con una tranca loca, pasé primero por Soca, por Pando y Montevideo, me entregaron el trofeo, y al abrazarme mi amada, me vi montado en la almohada, escuchando al despertar, déjate de patalear que me tiras la frazada. Sabiendo inútil mi empeño, de competir y vencer, me dio rabia comprender, que todo había sido un sueño, y me sentí tan pequeño, tan derrotado, tan vencido, que pa' bien de hallar olvido, le saqué al chifle la tapa, me tomé un litro de grafa, y volví a quedar dormido. ¡Qué impacencia tan ingrata, te incomoda chiquilín, que andás como un bailarín, con arena en la alpargata! Déjeme afirmarme tata, pa' brociarle sin rodeo, me está pinchando un deseo, y urgentemente preciso, que me dé plata y permiso pa' ir a Montevideo. ¿A Montevideo vos? ¿Y cuántos años tenés? Pa' mediao del otro mes ya cumplo los veintidós. Recién caigo, que ya sos un hombrecito de veras, que no habido más polleras que las de su pobre mamá, y andas por cambiar de cama pa' manzar tus primaveras. Llévate nomás mi cinto, llenito de colorada, pa' tener bien racionadas a las fieras de tu instinto. Mire tata, que es distinto lo que yo quiero alcanzar. ¿Distinto? Dios del altar, no me dirás que sos otro, que viendo al revés el potro monta del laudo en la sal. No tata, Dios libre y guarde, como piensa en esas cosas, le juro que pa' las rosas no hay picaflor que me embarde, pero se está haciendo tarde y el ferrocarril no espera. Ya preparé la linchera y ahora con su asentimiento me voy como chancho hambriento derecho a la cementera. Sosegate y arrebatado, que si querés ganar China, no vas a vir con las clinas como un vagual reservado. Te juro te has olvidado de visitar al barbero, y eso está bien pa'l poterero, pero en la penca, mijito, vas a ser más favorito con un dulce parejero. ¿Hacerte dar una poda pa' emparejar esa mata? Cortarme el pelo, no tata, yo quiero estar a la moda. La juventud casi toda lo lleva largo hasta aquí, y habiendo que usarlo así mientras la corriente marche, yo no voy a andar de parche pa' que se burlen de mí. La nueva ola es imperio, que edifica independencia, por lo tanto mi conciencia comparte su buen criterio. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, tata, por esta luz. Ay, gurisito, qué cruz. Dame enseguida un asiento y hacerme un poco de viento, que me adentra el patatú. Respóndame, tata viejo, no se muera que me asusto. Pichoncito de disjusto me acabas de dar, canejo. ¿Me permite un buen consejo? Bueno, mijito, te escucho. Tire a la pucha ese pucho que tiene puesto en la boca, porque su salud es muy poca y el nicotinaje es mucho. Pero yo no trago el humo, y armo los cigarros chicos. Si los mailos están ricos, no es por lo que yo consumo. Mire viejo, yo no fumo por miedo a la pataleta, y es bueno que me prometa por las barbas de Pericles que va a mascar estos chicles, así entretiene la jeta. Chicas, dijiste, ni en broma, que el tabaco mascao pica. Pero esto es chicle, no chica, y en vez de tabaco es goma. Pero usted por quién me toma, con su tata no se juega, o acaso tal vez reniega de su apellido canejo pa' querer ver a su viejo rumiando ese pega-pega. Recuerde que usted me ha dicho que ser caprichoso es feo, y a segundos que yo veo lo que usted tiene es capricho. Se calienta como un bicho, y empieza el ahugo y el dengue, y además arma merengue, relajando el modernismo, y en después anda usted mismo talareando el chequendengue. Pa' que sus ojos se emboven se ha colocado la pulpera, bien cortita la pollera, como pa' que se la robe, y usted que es tan antijóven en vez de darle la espalda, le ha elogiao la minifalda por no elogiarle las piernas. Ya ve que hay cosas modernas que usted defiende y respalda. Dejémonos de camorra y hagamos un buen acuerdo, yo a estos chicletes los muerdo si usted se entusa la porra. Si con esto usted me ahorra los patatuses y enojos, trate de abrir bien los ojos, porque ha de saber, mijito, de que yo también le evito la enfermedad de los piojos. El buen turco Nicolás procuró de cualquier modo ser gaucho, gaucho del todo gaucho sin quedarse atrás. No había pensado jamás que ser gaucho verdadero, no es solo cuestión de esmero, decisión y sacrificio, como tal vez fue su oficio de ambulante y cajonero. Probó reboleando el lazo, pero se enlazaba el mismo, pese a su buen optimismo, su buen ojo y su buen brazo. Se desmayó de un bolazo cuando usó las tres marías, después durante unos días intentó bailar malambo, pero por ser patizambo le faltaron garantías. Ensayó de cantor criollo y eligió buena poesía, pero al pronunciar hacía de cada verso un frangollo, como no le daba el rollo por su arrevesado lenguaje. Ya no pudo agarrar viaje, más pese a todo lo dicho, no renunció a su capricho de lucirse entre gauchaje. Por ese antojo y afán fue que le hicieron la broma mientras miraba la doma de la estancia de la rayana. Nicolás vio un alazán de cola y crina abundosa y con envolventes prosas le sugirió el capataz. Usted debe ser capaz de hacer gala en estas cosas que a veranza ni por torta, Nicolás la dice no, pues turco jamás montó ni betizo bata corta. Dijo el otro, eso no importa ni será ningún fracaso, si con sólo dar un paso con esa pata grandota, desde lejos se le nota que debe ser jinetazo. Mi pálpito y algo más me aseguran, y no al cuete, que usted es flor de jinete, sin que lo sepa quizás. Entusiasmado Nicolás por el pálpito que oía, calculó que lograría darse el lujo finalmente pudiendo sacar patente de gaucho en un solo día. Confiago hasta los tutanos, desestimó todo engorro, y el capataz, chusco y zorro se empezó a frotar las manos. Chuscos también los paisanos entraron todos en clima, pues varios sin panto mima sujetaron bien al potro, y el capataz y algún otro pusieron al turco encima. Conteniendo la risión oyeron a Nicolás, suelten crogollos nomás que va a empezar el fonción. El bicho al primer envión lo lanzó como a un cascajo, y el turco se vino abajo chicoteando con la porra, como un pichón de cotorra que le sacude en el gajo. Se puso de pie sombrío, se tanteó el pecho y la frente, sintiéndose tan caliente que más bien se sintió frío. Se sacudió el tierrerío, los pastos y hasta algún yuyo, pestañeó como un cocuyo y alejose luego en paz, gritándole al capataz, muy lindo bálpito el tuyo. Si al diablo quieres vencer, me dijo una vez un cura, conserva tu mente pura frente a una bella mujer, y eso consiste en saber dando al infierno la espalda, si es color verde esmeralda o azul perla su mirar, y al mismo tiempo ignorar si lleva o no minifalda. Pero es bravo ahogar el fuego pa' anoche amuscarse el alma, y es duro guardar la calma portándose como un ciego. Como creyente no niego que el cura tenga razón, pero es que hay cada bombón con polleritas de baile, que pa' hacerle caso al fraile se precisa vocación. Pero ser ciego al relajo, por ser difícil, es bello, pues qué valor tiene aquello que se logra sin trabajo. Navegar corriente abajo si es hazaña no se nota, conviene sudar la gota luchando contra lo adverso, porque un triunfo sin esfuerzo tiene sabor a derrota. Por eso es una conquista y un mérito en el lambeta, poder mantenerse a dieta con el manjar a la vista. La voluntad moralista vence al diablo y a su astucia, pero ahorrar cuando hay fiducia yo no sé qué gracia tiene. Si es como cambiar al nene cuando el nene no se ensucia. Mi pobre abuelo Jacinto jamás deseó a una fulana y acató la ley cristiana de vencer el mal instinto. Pero es que actuando distinto las mozas del novecientos velaban sus movimientos con faldas hasta el tobillo y entonces era sencillo cumplir con los mandamientos. Si en una moza querés observar todo lo bello, comenzá por el cabello bajando el ojo después, porque empezar por los pies pa' después ganar altura tiene la contra segura de que si te entusiasmas te quedes por ahí nomás sin llegar ni a la cintura. Pudriéndote el pensamiento muestran algo sin dar nada y es la ración fraccionada que te hace sentir hambriento cuando un muchacho angurriento junta amigas del mantel pa' que no robe el pastel dicen que hay un solo modo dejar que lo coma todo pa' que se empache con él. Pasear en cueros por Grecia fue normal en la mujer y nadie le llegó a hacer ninguna crítica a Recia. Y hoy los nudistas de Suecia sin ropas y sin sonrojos, sin tentaciones ni antojos están tan acostumbrados que hasta los enamorados pueden mirarse a los ojos. Pero eso tampoco es bueno, pues no exige sacrificio. Cualquiera domina un vicio si el vicio lo tiene lleno. Pa' carpir ese terreno no se precisa ser guapo y hay dos formas de ser capo venciendo fácil el hambre. No alcanzar a ver el fiambre o estar lleno como un sapo. Pa' buscar las condiciones que un buen cristiano precisa cuando pase una guriza mostrando ciertas regiones. Ponele a tus tentaciones grillos, cepos y cerrojos. Domina tus puntos flojos sin pensar ni un disparate y en todo caso fíjate de qué color son sus ojos. Fidel Martínez, su hija y yo cumpliendo trato trasplantaba a vos moñatos en un campo de mi flor. Barril con agua, batidora, la huyunta y una estaca con la punta como lápiz de dotor. El pisadero, chiquitito, a medio paso y un almácigo, machazo con tubérculo de pie. Donde en cucuilla trabajaba a dos martínez arrancándolo plantina y embarrándole la raíz. Y pa' tenderlo sobre el sur con la muchacha se inclinó gacha muy gacha mientras yo plantaba atrás. Y mis ojitos le trepaban como hormigas de las marcas de las tigas, tres o cuatro dedos más. Lindo es andar enamorado con una grande desinquietud. Me está soñar en Gualichau con el ranchito y el lombú. Venera a Dios en el hogar, dormir de a dos y enamorar. El guardapateo, la enramada y el corral. Con el claveles y una quincha como adorno y una camada de moñazos en el horno pa' lo invierno contemporáneo. Lleva sin alce, dale estaca y dale estaca me te pone, tira y saca perforando el albardón. Lava unos ojos igual que otras dos estacas en las partes menos blancas de la hija del patrón. Al darse cuenta me gritó, vela y caracho no pensé que yo me agacho pa' que vos me bichulíes. Sobre mi forma se ha posado un ojo extraño y hay que reparar el daño con el párroco y el juez. Necesitamos un ranchito de páginas, cantrayornos, posuitinas y unas cañas pa' excusao. Seré dichosa con tu amor, pan y cebolla y el respaldo de una olla con moñazos zancochao. Lindos andar enamorado con una gran desinquietud me está soñar en Gualichau con el ranchito y el hombú. Tener a Dios en el hogar, dormir de a dos y enamorar, el guardapatiola en ramada y el corral. Con el clavelos en la quicha como adorno y una camada de moñazos en el horno pa' los inviernos contemporáneos. Apenas le beso el pico a mi chifle córdobés bailando bajo mis pies el mundo parece chico me da por sentirme rico leido a sendabo y burgués y engorda en el miembriaguez todito los sueños magros mire si cabe el milagro el mi chifle córdobés me gusta chiflar canciones porque es la mejor manera de echar soplando pa' afuera todas las desilusiones pero yo lo hago a ocasiones al derecho y al revés chiflo pa' afuera y después cuando las notas no encuentro de rabia chiflo pa' adentro con mi chifle córdobés es una parcero noble servicial, sencillo y bueno media luna si está lleno vaciao, media luna doble me hace sentir como un roble a pesar de mi vejez roble que ninguna vez han visto venirse abajo por más fuerza que haga el gajo de mi chifle córdobés me devuelve una por una las estrellas que en el guardo hermoso cofre pa' un bardo que no tiene otra fortuna a improvisarle a la luna salgo al campo dos por tres y bajo la palidez de su faz llena de asombro llevo las coplas al hombro el mi chifle córdobés y quedo que ni respondo si alguno me lo pregunta pa' qué lau tiene la punta ni pa' qué lau tiene el fondo la tierra gira en redondo cansando su redondez y yo no tengo interés que sea cuadrada o que deje de girar en torno al eje de mi chifle córdobés cuando a mi existir amargo le quede un solo galope lo voy a llenar hasta el tope por si el otro viaje es largo un silencioso letargo me irá envolviendo y después sentiré llegar tal vez la muerte con gusto a caña mostrándome la guadaña de mi chifle córdobés comer bien es una ciencia mas comer manjar es raro distinguidos por los caros y por su magnificencia constituye una tendencia que acusa diversos focos los refinaos que son pocos los banderas que son varios algunos por millonarios y el resto de puros locos en algún sitio del mundo a esta hora comerán uno lenguas de faisán que dan su estatus rotundo patas de rana el segundo se va mezclando trufas con pavo el tercero y otros ojos de cordero tortugas, ostras, caviar pero pa mi no hay manjar como el salchichón casero es lindo en una carneada ver surgir el salchichón desde el jugoso montón de la carne deshuesada con la pulpa triturada y el músculo picao fino se va mezclando el tocino cortao grandecito a mano sal fina pimienta en grano y un jugo de ajo con vino luego al quedar el montón bien misturado y escurrido se procede al embutido de la mezcla en el tripón pa darle terminación se ata con hilo especial y ninguno sale mal que es lo que el faenero teme cuando cada medio geme le ajusta un medio bozal después viene la cuestión de colgarlos en hilera donde les dé la humadera permanente del fogón con clavos y un barejón capaz de aguantar el peso se hace una percha pa' eso que según vieja costumbre va fijada en la techumbre con ganchos de alambre grueso si por el gancho de alambre baja un ratón desde el techo suele quedar satisfecho comiendo tan rico fiambre pero ni galgueando de hambre saldrá del techo del rancho si por su extremo más ancho se perfora una botella y a lo largo a través de ella pasa el alambre del gancho a los tres o cuatro meses llega el instante oportuno de cortarle el viento a uno pa' desplorar sus lindeses entran a oficiar de jueces paladar y dentadura y es un tribunal que dura muchas semanas o pocas según cuantas sean las bocas y como esté la factura aunque luzca bien oriau si es rancio yo no lo toco ni lo apetezco tampoco si está hueco y averiau pero si fue preparao con buena mano y buen yeito probándolo me deleito tan a fondo y de tal modo que al final lo pico todo pa' tragar igual que un pleito resulta una chambonada picarlo en forma transversa porque así salen por fuerza rodajitas que son nada si por chica una tajada nos parece menos rica cuando es vaquiano el que pica descartamos ese riesgo porque picándolo al sesgo no sale rodaja chica uno se siente distinto devorando ese manjar que se deja devorar hasta que revienta el cinto disponiendo de un buen tinto la cosa se complementa pa' que la boca sedienta no nos arda ni nos pique cuando la muela mastique sin querer una pimienta estoy seguro velay que en todito el mundo entero mejor salchichón casero que el uruguayo no hay y en todito el uruguay canelones marcatrillos al hacerlos más sencillos y exquisitos salchichones y en todito canelones no hay como los de cerrillos el otro invierno la viuda del fin a un lajo y cochea como estaba de carnea me llamó pidiendo ayuda se ve la intención aguda de echarle un pie al devolcao pero fue tiempo gastao querer salir con la mía porque la pobre vivía pa'l recuerdo del final ni bien estuvimos juntos a recostar un alchiquero me conversó de dinero del amor y otros asuntos yo le tomé bien los puntos pa' dispararle un te quiero y ella ladeándome el cuero cuando vio venir la quema prefirió agarrar de tema mi oficio de cuchillero dicen que usted en canelones pa' las carneadas de chanchos recorre todos los ranchos destrozando corazones tengo algunas condiciones y suelo hacer maravillas será porque estas cuchillas son de gavilán muy ancho pero si no sangra el chancho ¿con qué va a hacer las morcillas? después de haberlo maniado le pasé el chancho a degüello que entre resuello y resuello gritaba desesperado yo campeaba el gajo aislado de una casi amacanuda pa' colgarlo con la ayuda de la roldana y el gancho y al quedar callado el chancho comenzó a gritar la viuda ¿y ahora por qué diablo llora? pregunté medio marchito lloro por el finadito que al fin le llegó la hora pero por favor señora sepúltelo en el olvido olvidar a un ser querido cuando ha muerto más se quiere sí, pero usted se refiere al chancho o a su marido me miró con cierto espanto pero salió de su asombro y apoyándose en mi hombro me dijo si sufro tanto ¿por qué duda de mi llanto? no señora no es así tal vez porque comprendía a medias el Martín Fierro no creo en rengueras de perro pero en llantos de embra sí si lo que confiesa es cierto puede usted cerrar la herida que el milusión más querida las crueldades han abierto la impresiona al chancho muerto con esa herida machaza si es eso lo que le pasa sepa que pataponearlo no hay nada mejor que un marlo envuelto en papel de estraza no vaya a ser un malyeito para colgarlo de la acacia que si sufre una desgracia se nos puede armar un pleito antes de haber divas feito ¿quiere agua caliente? teme y usted mocito no teme que con todo este barullo me pare muy cerca suyo y en un descuido lo queme a ver si no se me apura y echa el agua con cuidado que el chancho que es colorado tiene la cerda más dura no teme a la quemadura ni un poquito de verdad pero ¿por qué no se va? le agregué una cosa fea y el pulso le temblequea lo afeito solo y ya está despedazamos el cerdo salamos el hueserío y ella prociaba al lado mío de cosas que ni me acuerdo me dijo ¿por qué es tan lerdo si me ve tan apurada? yo apresuré la carneada picaníao por su reproche y así me agarró la noche sin poder decirle nada va a ser la condimentada recorrimos la fileta completamente repleta de carne recién picada la roció con nuez moscada pimienta y clavo de olor yo les probaba el sabor y ella advirtió muy galante no abuse con el picante que se va a enfermar de amor se ve que usted es como el lobo pa' comer carne tiernita llámeme caperucita pero no se le haga robo yo solo pruebo el adobo que usted entreveró recién hasta ver si ha quedado bien pellizco en cada batea y a mí ¿por qué me saltea si estoy pa' probar también? cuando dijo esa bobada ya no me quedó más duda que la pena de estar viuda la había dejado trastornada si me hubiera dado entrada me le habría declarado pero huyí de su lado y estoy cierto todavía de que la pobre vivía pa'l recuerdo del final mamá estoy chocho re chocho bichando montivideo y a patacol me paseo por la avenida 18 la energía que derrocho paso a paso la desquito porque todo es tan bonito que no siento la osamenta y estando el alma contenta la osamenta importa un pito ay mamá si viera usted que grande es el obelisco yo me puse medio obisco de tanto que lo miré contemplándolo se ve que las manos escultoras pretendieron soñadoras hacer la estilización de un semejante facón adornado con boleadoras me enteré que hay un impuesto por contemplar cualquier obra y el inspector que lo cobra defiende muy bien su puesto porque además del buen gesto con que me hizo la boleta cruzando la plazoleta me llevó hasta el parque valle pa' hacerme ver al detalle la estuata de la carreta que linda escultura criolla sin desperdicio y de ley criolla desde cada huella hasta el farol y la olla no hay nadita en esa joya que agregar ni suprimir y hasta llegué a colegir que don Belloni el autor antes de ser escultor tuvo que aprender a unir gritando duro y parejo va el carrero bien montado pero caliente y cansado porque ha de venir de lejos peludeando el pobre viejo cargado de fariña y hierba ni la picana conserva por eso conduce al grito cinco huellas y un torito y una yunta de reserva no la dragonié mejor por no entretenerme mucho porque llegué a sentir chucho de agotar el tirador marcao por el inspector el impuesto me fundía pero como yo quería poder disfrutarla bien despacito le hice el tren pa' ver si me la vendía el inspector muy gentil me la ofertó regalada y aproveché la volada porque no soy ningún gil cerramos trato en cien mil pero con facilidades sin denunciar propiedades garantías ni respaldo pagué la mitad y el saldo me lo dio en mensualidades por el precio no se asombre que el menumento es barato pues no me tomó ni un dato de puro distraído el hombre como no indagó mi nombre y haciéndome yo el idiota tampoco dije ni jota despidiéndome del pobre no hay peligro que me cobre ni siquiera media cota mamá no se vaya a creer que estoy hecho una ave negra pero esta ocasión me alegra que no me tocó perder ya no soy aquel de ayer criado entre chanchos y pótoros y hoy que los tiempos son otros tuve la comprobación de que los puebleros son más ingenuos que nosotros pero